¿Viniste a ver a los comisarios deportivos? Sí, para mí lo quería dejar como estaba, pero bueno, Seba insistió y... Y bueno, lástima porque estábamos para terminar el primero, segundo, tercero, seguro. ¿Te toca a Leo? Sí, lo que no entendió Leo es que yo a él le había sacado mucha ventaja y llega a acercarme porque los delantes se cruzan. Y bueno, tiene una mínima chance y... No estaba el auto puesto, me pegó en la rueda atrás, me dio vuelta y me fui al pasto. Y bueno, lástima porque me arruinó un poquito para poder llegar al podio. ¿Qué te dijeron los comisarios? No, que la vieron, primero analizaron la de Gianno Antoni, el patito se quedó sin freno, me vino a pedir disculpas, son parecidas. Lo que pasa es que el patito cuando ve que se equivoca me levanta y me deja entrar de vuelta. Y bueno, en el caso de Leo no estaba todo el auto puesto. Y bueno, no me dejó ni dorar la curva. Una vuelta anterior hicimos la curva a la par, bien, pero en esta no, en esta yo estaba adelante y me golpeé a la rueda trasera izquierda. ¿La largada cómo fue? No fue buena, no estamos largando bien. La carrera pasada también, como que se queda pegado el embrague y bueno, tengo que trabajar en eso. Una pista difícil, húmeda, unas primeras vueltas ahí apretadas, que la verdad que, bueno, no tuvimos fortuna. Lo toco a Fontana en una de las horquillas, pero bien, le levanto, o sea, hace un toque sin intención, le levanto, lo dejo entrar, y después cuando llegamos a una de las últimas curvas recibo un golpe de atrás, que me hace perder todo prácticamente, así que quedé último y bueno, fue imposible remontarlo. ¿Quién te toca? Creo que fue Baptista, me parece. Fue uno de los hondos, o Casella o Baptista, ¿alguno de los dos? No sé bien quién era, pero sí un golpe fuerte que me hace hacer un medio trompo y pierdo todo. ¿Qué pasó después de la largada? ¿Que quedaste ahí para poder manotear el segundo lugar y después te terminaste poniendo de costado? Quedé por fuera, en la uno por fuera de Cardoso, y después se me mueve un poco, estaba un poco húmeda, se me mueve un poco, y creo que se mete Osman y Fontana, ahí los dos con algo de roce y bueno, me desacomodan un poco ahí y pierdo bastante. Puedo recuperarlo, vuelvo a quedar cuarto, pero después no lo pude, no lo pude sostener. No estoy con mucha suerte, ontem en el treino clasificatorio fui el primero del Q1, entonces a gente tenía muchas chances de disputar esta pole, y ahí choveu, largamos en quinto, hice una bella largada, pero en la curva 1, cuando estaba ya en tercer lugar, Fontana me acertó, me bateó en mi carro, y yo perdí 5 o 6 posiciones, y ahí fue, eso acabó con mi corrida, una pena, pero vamos lá, tenemos más nuevas chances de aquí a poco. Se rompió el taco de caja y se cayó el motor todo, un desastre. Desastre. Pero uno se ríe para no llorar. Ayer ya lo habías anticipado que pintaba para descarte, ¿no? No, sí, pero en realidad lo que yo ya lo anticipaba era que algo tenía mal el auto, indudablemente era esto, estaba algo trabajando mal ahí adelante, y es lo que me complicaba tanto en el balance del auto, y bueno, nos terminamos complicando también la carrera, pero bueno, ahora por lo menos se rompió, así que hay que ver si podemos repararlo, porque ahora tenemos que estar cerrado, y está muy demorado, por lo que veo, tenemos que ver si llegamos a reparar, porque no es una pieza fácil de reparar, y bueno, y si llegamos, tratar de ver que esté todo bien en la segunda carrera, y si no, bueno, tampoco vamos a largar la segunda. Es un panorama complicado. ¿Quedaste con ganas de correr? Sí, pero no sé si voy a conseguir correr la carrera 2, porque necesita mucho tiempo para cambiar todo. Vamos a torcer, vamos a ver. ¿Se rompió el motor? No, no sé, estaba fachando, para mí era algo eléctrico, tentamos cambiar las cosas eléctricas, que bobina, las cosas en gris, pero el responsable del motor dice, oh, para, para, todo lo que probablemente se rompió, entonces, si él dice que soy yo para decir que no. ¡Suscríbete al canal!